favorita y muy mentada por la gente que nos odia, pero su sección favorita, cada vez más controvertida, ¿qué tan tendenciosos hay? Andan hoy los medios de comunicación corporativos. Voy a pedir a nuestro compañero y amigo don David el Grande que deje a Reforma para el final, porque cuando uno piensa que Reforma no puede caer más bajo, llega a caer siempre más bajo. Fíjese, mi abuela siempre me decía eso, ¿no? Nunca digas que no puedes estar peor porque siempre se puede estar peor. Entonces vamos a dejar a Reforma hasta el final, que en este sexenio, esa es la realidad, cayó al nivel, ya deje usted de Pasquín y de, ¿cómo le dice el presidente? Boletín de la ultraderecha, ¿eh? No, 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 no. Ya Reforma está mucho, muy abajo de un periódico mural, de un, no sé, ¿no? Pasquín está en un momento periodístico terrible. Si en algún momento tuvo destellos, destellos informativos, por supuesto, a pesar de sus líneas y sus tendencias, Reforma está en la calle de la amargura, ¿eh? Así como el partido al que representa, entre otros, el Partido de Acción Nacional. Esa es la realidad, ¿eh? No, usted no va a ver mucha crítica. Van a haber críticas y algunas situaciones ahí con el PAN, pero, pero en lo general no. Así que, pues bueno, vamos a, vamos a ir a dejar a, a, a Reforma al último momento. Le quiero decir que obviamente la nota de hoy es como es que esa Suprema Corte del Derecho, que no es otra forma, y seguramente así le va a llamar hoy el presidente López Obrador, Suprema Corte del Derecho, acabó con la primera parte del plan B a la reforma electoral. Y yo le quiero pedir a usted que no se, no se me achicopale, mucha gente estaba enojada o sigue enojada por esta determinación de esos personajes que ganan casi medio millón de pesos al mes, a los que le paguen, les pagamos hasta los lentes, como a Luis María Aguilar, quien fue también presidente, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia hace ya algunos ayeres. Es ese personaje calderonista, Luis María Aguilar, hasta que le pagamos hasta los lentes, les pagamos los servicios mecánicos de sus coches, todo le pagamos a estos señores que usted tiene en pantalla, todo, todo le damos así, peladito y en la boca, todos ellos tienen, y mire, yo insisto, no es ninguna forma de discriminación, a lo mejor es prejuicio, pero todos estos pertenecen a las esferas del poder, todos estos tienen apellidos de super alto pedorraje, usted ya los conoce, los ha visto, y yo le pido a usted que no se me achicopale por la determinación de estos personajes que nada tienen que ver con México, porque el plan B a la reforma electoral era un parche con algo que no se consiguió precisamente por esos traidores a la patria que no quieren una verdadera reforma electoral, una reforma con la que personajes como los jueces no ganen tanto dinero, a expensas del pueblo, en el que nosotros podamos elegir a nuestras autoridades electorales y a juzgadores, en el que nosotros podamos poner las reglas claras de una elección y no sean las esferas del poder. Le insisto, esto se perdió ya desde hace mucho tiempo, pero la batalla no está acabada, no está perdida del todo, la batalla sigue, ya lo platicaremos en unos momentos más, así lo dio a conocer el mismo secretario de gobernación, hay un plan C, bueno, ese plan C existe desde el principio, el plan C está en usted, usted es el que va a determinar la nueva legislatura en 2024, no solamente al presidente o presidenta de la república, sino a la nueva legislatura, y usted le va a poder exigir a esos legisladores, a esos diputados o senadores que determinen sobre el pueblo y acerca del pueblo, para el pueblo, usted le va a poder exigir a esas personas, y usted vamos a platicar a esos legisladores, reformas que son en pro del pueblo de México. Mire, vamos con 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 el universal, en el universal, ahí traen en la parte izquierda, la corte tira el plan B y crecen reproches, los reproches del gobierno, ¿no? Como si fuera pues una situación ahí noticiosa, ¿no? Que reprocha al gobierno, y bueno, también está una declaración, esa sí ya va a ocho columnas, del canciller Marcelo Ebrard, una declaración que le hizo al dirigente de Morena, Mario Delgado, dice, sin reglas es la ley de la selva, así lo dio a conocer Marcelo Ebrard, mientras que ayer que le preguntaban a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, si va a renunciar para ya dedicarse de lleno a la carrera electoral, ella dijo que no, que seguirá como jefa de gobierno por ahora, por ahora. Bueno, estas son las ocho columnas del universal, pero insisto, sí llevan lo de la corte, vea cómo lo ponen, ¿no? La corte tira el plan B y crecen los reproches del gobierno, ¿no? Reproche el universal, que el gobierno reproche esta traición a la patria, por decirlo así. Excelsior, suprema corte invalida, primera parte, primera parte del plan B, ¿no? Y miren, en todas partes están estas, también lo vamos a platicar, esta, este muro tecnológico que están poniendo en la frontera con Texas, como el fascista gobernador republicano de ese estado, Greg Abbott, está incluso mandando helicópteros Black Hawk y militares a la frontera. Esto simple y sencillamente con fines electorales, ¿no? A lo mejor, pues vamos convenciendo a personas como el querido Marco Martínez de que existen las inmigraciones desordenadas e ilegales, cuando pues eso no, eso no es la realidad de nuestra humanidad, cuando tenemos todo el derecho de emigrar a donde queramos, eso es un derecho humano, está contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero bueno, los políticos se aprovechan de personas como Marco, como el queridísimo Marco Martínez, para convencerles de que los inmigrantes son los responsables de los grandes males de este mundo, cuando pues no es así, y lo hacen todo muy espectacular, ahí mandan sus 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 tanques, sus helicópteros, sus militares a la frontera de la forma más despreciable, ¿no? Y pues obviamente los medios de comunicación como Excelsior, como el Universal, es la super nota ahí para ponerle ocho columnas, para darle todo el juego, agrega Abbott. Bueno, ahí está. Milenio, por revés en la corte, la 4T alista Plan C en las urnas, ahora estamos a platicar del Plan C, ¿no? Y ahí ponen la foto del fascista este, nada más le falta vestirse de militar, ¿eh? Así, muy a la Felipe Calderón, se puso una especie de camisa, pues beige, tirándole a lo militar, él no puede vestirse de militar, él es gobernador, pero fíjese, ¿no? Con un pantalón azul, como si fuera scout, ¿no? Ahí, vestido ahí como, como militar y pasándole revista a las tropas. Él no puede hacer eso, ¿eh? No puede hacer eso, Greg Abbott. Ahorita lo vamos a platicar también, ¿eh? Pero no puede hacer eso, él no es el presidente de los Estados Unidos, él no tiene nada que ver con el ejército. Sí, él puede determinar lo que vaya a ser la Guardia Nacional y desplazar a la Guardia Nacional, pero él no tiene ningún tipo de situación militar ahí, ningún tipo de vela militar ahí, ¿eh? Él no es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que no chingue. Pero bueno, para Milenio obviamente es la foto, ¿no? Darle juego. Casi, casi le dicen a la gente en Milenio, voten por Greg Abbott, gobernador de Texas. Pan, PRI, PRD, Greg Abbott, ¿no? Nada más les falta en Milenio y en muchos medios de comunicación postular a Greg Abbott como una de las corcholatas de la contraderecha mexicana, ¿eh? Nada más eso nos falta, que además de Lili Hitler, Lili Tellez, además de Santiago Krill y todos estos despreciables, de pronto nos vayan a salir con la chistosada de que, ¿no saben qué? Quien también puede ser candidato es Greg Abbott. Bueno, no se puede debido a la ley de migración y a la Constitución, porque el señor es estadounidense, ¿no? Pero nada más eso les falta, nada más eso les falta, ¿eh? Postular ahí a Greg Abbott. En la jornada, ahí está, ¿no? También, invalida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera parte del plan B electoral y también traen ahí la nota de los, pues las tropas ahí, ¿no? Pero con otro contexto, atice el gobernador de Texas el racismo anti-inmigrante. Así es, ahí sí, ahí sí para que vean, así tiene que ser exhibido, no, no como el, este, miren lo que están haciendo en la frontera, gracias a, al, al señor gobernador de Texas, Greg Abbott, no, no, atiza el gobernador de Texas el racismo anti-inmigrante, bien, bien planteado ahí, me imagino que por nuestro queridísimo editor de la jornada sin fronteras, Jaime Hernández, a quien le mandamos un saludo y todo nuestro cariño en estos momentos que, pues, para él son difíciles por cuestiones de salud, le mandamos todo nuestro cariño al queridísimo Jaime Hernández, hasta donde se encuentre. Pero bueno, también en el financiero, hablan obviamente de situaciones que son especializadas, que está parte del corredor interoceánico, licitarán polos de desarrollo del corredor interoceánico, pero ahí está también el revés que le dan a la, al, al plan B a la reforma electoral, lo llevan con bombo y platillo, celebran politiqueros y chayoteros esto, también llevan lo de Texas, ahí abajito, hoy acuérdese, qué bueno que lo plantean ahí en el periódico El Señor Arroyo, que por cierto no quiere mucho el presidente López Obrador, pero ahí, ahí ve usted que nos recuerdan que hoy tiene una reunión virtual el presidente López Obrador con el presidente Biden, nos imaginamos que también hablarán de, del petardazo este que tienen como gobernador en Texas, Greg Abbott. El economista también habla de esta ruta transísmica, el, el corredor interoceánico, interesante, ¿no? Que ambos lleven esto, cómo se van a licitar estos primeros seis polos. En el Heraldo de México llevan la misma, la mismita foto que en milenio, ¿no? Casi, casi, Greg Abbott para presidente de México y junto, siguen llevando en el Heraldo, no aprenden, siguen llevándolo de la realeza británica. No, 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 qué bárbaros. Miren, Rey Carlos III cierra las festividades, no la chingue, de verdad, me lo juran. Después de todos estos días en un país que nada tiene que ver con esto, con la realeza, o sea, todavía llevan la foto anacrónica y asquerosa de este tipo que representa el dolor que ocasionó el colonialismo británico para la humanidad y el racismo institucionalizado. Esa foto asquerosa que va a pedir a don David que nos la busque porque es de verdad, parece de chiste la foto del tipejo ese que acaban de coronar. Parece que es de chiste, de que un programa de comedia de acá de los Estados Unidos, son chafísimas, incluso los programas de Televisa. Parece el tipo que está disfrazado ahí, ¿no? Foto anacrónica y ahí la llevan en el Heraldo, junto con su gobernador Greg Abbott, el gober de Texas, y se te le ponen gober de Texas blinda frontera. Casi, casi. Abbott para presidente, vota pan. Abbott para presidente, vota preanredé. Alianza, Claudio X González. Y bueno, pues obviamente traen ahí en grande celebrando a corte invalida plan B electoral, ¿no? A ver si nos puede buscar esa foto donde hay para después platicarla, para vomitarnos de esa foto, ¿no? Del tipejo ese que dice que es rey, ¿no? La razón igual, ¿no? Corte de la revés a la 4-3. Tumba primera parte de plan B por vicios fast track. Traen los de Texas. Texas endurece ante caos fronterizo por migrantes. Caos fronterizo por migrantes. Miren lo que son las cosas, ¿no? Dándole toda la razón al racista, clasista, fascista, gobernador que tienen ahí en Texas. La crónica priista también pone corta de nula primera parte del plan B de López Obrador y se unen al sentimiento anti-inmigrante. Invaden tapachula, ¿no? ¿Quién invade, cabrón? O sea, a ver, ¿quién le puede decir a estos cabrones de la crónica de que no son extraterrestres? O qué chingados, ¿de qué están hablando? ¿Cómo que invaden tapachula? Qué ofensivos, ¿eh? Ese es el periódico priista de los Caguach. Invaden tapachula, dice. ¿Invaden tapachula? ¿Qué es esto? ¿Marcianos al ataque? ¿Qué? Se habla de esta caravana de cinco mil migrantes que viajarán desde Chiapas hasta los Estados Unidos y estos pues lo traen como si fuera. Les digo, en un sentimiento anti-inmigrante que no solamente existe acá en Estados Unidos, allá en México, también por periódicos como crónica. Están al mismo nivel que Greg Abbott. No me digo usted que los Caguachis son verdaderos luchadores por los derechos civiles y, ¿no? Basta ver con los escándalos que han hecho en redes sociales. Bueno, no en redes sociales, cuando oye, no, no estaban tan fuertes las redes sociales y que uno de estos hasta peleaba a Vox y invitaba a gente a pelear a Vox y se acuerda de eso, ¿no? Participaban en reality shows, etcétera. El Sol de México invalidan reformas electorales de AMLO. Nada más y nada menos, ¿eh? De AMLO. Así de, perdió AMLO. Por fin podemos celebrar algo. Y ya déjelo ahí porque luego vienen los periódicos que traen puras cosas así de descabezados y etcétera. Ahí déjelo en el Sol de México, don David. Ahí déjelo. Para cerrar con broche de oro. Le decía, están todos celebrando, ¿no? Las pocas victorias que tienen en la ultraderecha mexicana, el conservadurismo, es así de, esto es, para ellos es fantástica, ¿no? Están en estos momentos así de, ay, por fin le ganamos a López. Ay, mira, esto se me cayó algo aquí. Por fin le ganamos a López, Obrador. Pero dicen ellos, dicen López, ¿no? Le ganamos a López. La corte invalidó, no sé qué, no sé cuánto está saliendo. No puede ser. El tipo este que es un verdadero racista, la definición de la persona asquerosa, ¿no? Perdón, de la palabra asqueroso, este sujeto panista Santiago Torreblanca que atacó a Vicente en la Cámara de Diputados. Todavía se le ocurrió, él siendo un fascista, clasista, racista, pero así de los más asquerosos y aparte escatológico. Todavía se atrevía a llamarle fascista, imagínese usted, ¿no? Al queridísimo Abraham Mendieta. Están pero en la calle del amargur estos cuates. Pero creemos que el peor de los peores es el periódico Reforma. Miren nada más. Aquí, póngamelo, hombre. Sepulta la corte plan B de AMLO. Miren, pareciera que Reforma quisiera que se le puedan quitar palabras a ese encabezado. Sepultan a AMLO, quisieran ellos decir, ¿verdad? Sepulta, fíjense, sepulta, pues usted sabe que sepultar es enterrar, ¿no? Darle eterna sepultura a un cadáver. Sepulta la corte plan B de AMLO. Nada más le faltó, ahí en la parte de arriba, ahí que cuando es un día de celebración, etcétera, le ponen ahí el confeti, las guirnaldas y las bubucelas, ¿cómo se llaman estas cosas? Nada más le falta eso, ¿eh? Ahí celebrando, ahí. Sepulta la corte plan B de AMLO. Híjole. De verdad, pareciera que quisieran ellos que más bien sepultaran al presidente, ¿no? Dice Lourdes Cervantes, esos pasquines inmundos ni para el baño, Toño. Así es. No, mire, para el baño menos. Imagínese usted, agarra el Reforma, se le acabó ahí el papel y está por ahí el Reforma, dices, bueno, pues se va a raspar, ¿no? Se va a raspar. Pues es que yo siempre he dicho, y me dicen, ay, Toño, ya deja de repetir cosas, pero a lo mejor hay gente que no lo he escuchado. El Reforma, el Universal, el Excélsio y la Razón, el Sol de México, Crónica, ni se diga. Todos esos periódicos, para lo único, para lo que sirven, es para envolver papayas. O si uno se está mudando a otro lado, pues para envolver nuestros vasitos, nuestros platos. Si usted trabaja, si usted tiene una tienda y vende platos en esa tienda, pues agarra ahí el Reforma y cuando ya llegue la persona ahí, oiga, quiero comprarle este plato, o este vaso, o esta taza tan bonita. Me encontré con esta taza en una trip store, ¿no? Una tienda de segunda mano, esta taza de sin censura. O sea, ¿cuánto vale? Le van a decir, vale mucho, es invaluable, pero se la dejo en tres dólares, ¿no? Bueno, órale, ¿cómo la van a envolver? No, pues la vamos a envolver ahí en el Reforma. Dice, ya en México, bueno, le cuesta sesenta pesos. Es más, se la dejo en veinticinco pesos, ya, hay que dársela a veinticinco pesos. Déjeme, se la envuelvo en el Reforma, ya, se la envuelvo en el Reforma, ya, ya se la puede llevar, ¿no? Dice Porfirio Hernández, Toño, déjate de eso. Ese papel no sirve ni para limpiarse el ojo de Chimo. Es una porquería ese papel solamente para prender el boiler, los que todavía tienen boiler, y si no, para ponérselo a los perros. ¡Ándele! Exactamente. Dice, yo sí, yo toda mi vida en México, tuve que utilizar el boiler, siempre se me apagaba el boiler. Y ahí veía usted a Toño Ruiz en la madrugada, ahí, en calzones, prendiendo el boiler en el edificio, vaya hasta saber dónde. Y pues seguramente puede haber utilizado el Reforma, o el Excelsior, o el Universal. Pero por supuesto que tiene razón el querido Porfirio Hernández, más bien serviría para los perritos. Ya ve que luego hacen de sus necesidades, y uno tiene que poner unos periódicos, para eso son. ¡Gracias, Porfirio! Para que la gente me diga que estoy repitiendo yo aquí en efecto. Para eso es, para eso es, para eso es. Bueno, ahora sí, vamos.